A continuación, Jesús Clemente es una persona con fibrosis quística, es miembro de la Junta Directiva de la Federación y además aprovecho para deciros que es la persona encargada de estar en contacto y de informar a los jóvenes de todo lo que se hace en la Federación, así que como hoy le ponéis cara, pues los jóvenes y adultos que queráis podéis aprovechar para contactar con él. Él nos va a contar ahora su experiencia como persona que padece diabetes. Jesús, cuando quieras. Hola a todos, mi nombre es Jesús, como ha dicho Esther, muy bien. Bueno, para empezar, darle la enhorabuena por la gran exposición que han hecho, la que me ha gustado y me he sentido reflejado con los dos, muchísimo. Bueno, debute en la diabetes a los 15 años gracias al doctor Nadal en Murcia en la Ressaca. Yo había perdido peso, era mi gastroenterólogo y me mandó una analítica y vio algo rarillo. Total, que me mandó a hacer la analítica. Me dieron la cosa esa, porque eso es una cosa naranja. Hay otros que le toca blanco. Y bueno, eso es glucosa pura. Y que yo tengo una teoría de ello, creo que si no hubiese tenido diabetes, eso me lo provoca. Dio una cosa disparatada, como ha hecho el doctor, más o menos la hemoglobina glicosilada suele estar en, bueno, lo ideal, más o menos 6,5 por ahí. Eso es casi un notable, porque yo tenía casi la matrícula, ¿no? Tenía 9,5, 9,7. Eso es una barbaridad, ¿vale? Entonces, bueno, pues empezamos a tratarlo poquito a poco, para no empezar a ser tipo 1, no, insulo, 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 ni peníl. Que no pincharme, vamos. Y empezamos por pastillas, por el diambén, ¿vale? El diambén por la mañana y el diambén por la noche. La cosa se estableció así aproximadamente, pues unos 5 años aguanté, ¿eh? Solo con pastillas. Lógicamente la cosa se controló al principio, pero claro, ya después hubo un deterioro y ya pasé al, pues, a ser tipo 1 y a pincharlo. Fue un palillo, para que no nos vamos a engañar. No voy a decir que todo es perfecto ni maravilloso, porque no es verdad, yo mentiría. Fue un palo. Que me dijeran que era diabetes, ya era un palo, porque era otro hándicap a la enfermedad. Pero, bueno, es una pastilla más. Es un creón, es un pancrease, es un, no sé, una pastilla más, con una vitamina. Tampoco suponía gran cosa, pero claro, ya pasar a pincharte es otro nivel, es otra liga, es otro rollo. Entonces, bueno, pues, bueno, lo asumí así medio que, dije, bueno, venga, vamos a ver lo que pasa aquí. Me pusieron la Lantus, claro, me pusieron una rápida. Y bueno, pues la diabetes es un poquito jugar, hay que jugar. Yo me lo tomo como un juego, porque es eso. O sea, a veces en los hospitales se peca un poco, de decir, bueno, es que te ha dado tanto, ¿no? Y bueno, la tabla me dice que te tengo que poner tanto. Pero bueno, la tabla no es maravillosa. Si la tabla me dice que tengo que ponerme 10, pero yo voy a comer arroz, pues va a fallar. Y si la tabla dice que me tengo que poner 10, pero yo voy a comer pescado hervido, va a fallar. Entonces, claro, tú en tu casa juegas, juegas mucho. La Lantus sabes que te la tienes que poner, porque es 24 horas y no tienes más. Con la que más juegas es con la rápida. Y ahí es donde hay, al principio, un poquito de descontrol, la verdad. Tienen bajones, subidas, tal. Eso es un jale. Pero bueno, a todos se acostumbra uno. Y al final lo llegas a dominar. E incluso, si eres un poco friki como yo, te empiezas a gustar y todo. El reto, es el reto de decir, bueno, haber quedado hoy con la glucemia basal, ¿no? La delante de la comida. A ver si acierto. Y a ver si me pongo yo aquí acierto, ¿no? Me doy con el punto y la progencia, o sea, la después de comer, ¿no? La glucemia, pues me sale bien. Entonces, es un poquito... A ver, que si le pasa a alguien que no se traumatice. Que esto es como todo. Yo creo que hay cosas peores, como un trasplante, como el que tengo yo. Soy trasplante de bíblia de octubre. Como lo de Azul, que desde aquí le mando un fuerte abrazo y un besito a su padre y a ella. Hay cositas peores. Hay cosas que pueden ser, pues, de un riesgo mucho más claro que una diabetes. La diabetes se controla. Aunque después, por mucho que tú seas un torpe, la vas a controlar. Bueno, vamos, aunque si no da oigo la tecla, pasa mañana, la semana lo tendrás controlado, no pasa nada. Pasó el tiempo y entonces, bueno, hubo una serie de cambios en mi vida. Lógicamente, la función pulmonar iba bajando. Y, bueno, se obtuvo al final, pues, bueno, exacerbaciones, hemoptisis, periodos de crisis, como ha dicho el doctor, que hay que aumentar un poquito la insulina. Porque, lógicamente, la infección te altera. Los antibióticos intravenosos también tienen excipientes que suben la glucosa. Y entonces, bueno, pues es un poco adaptarte. No sé, pues a lo mejor eran dos unidades más, ¿vale? Pero que tampoco era para tanto. Nada, bueno, yo en un momento, aunque ya estoy mal, mal, establezco un poquito, un tiempo en treinta y picos, y ahí me mantengo años, bajo por la hemoptisis y por una embolización, ya al final, porque ya no tenía más remedio, a veintípicos. Y entonces ya es mi típico que dice, bueno, macho, tú estás para lo que estás. Vuelta a Valencia, ¿vale? De hecho, empalmé una cosa con la otra. Salí a Murcia de la embolización y en una ambulancia me llaman a Valencia. Estas ya para que te vean las pruebas para el trasplante y ya está. Claro, a eso se suma que tú dices, madre mía, el trasplante. Yo tengo que tener un peso mínimo que le garantice que la operación, bueno, que es lo que voy a perder, porque se va a perder, lógicamente, de la inmovilidad, de los tratamientos, y de que no te dan de comer nada, vas a perder peso. Entonces, lo que se mantiene es, lo que se trata es de mantener el peso, de subirlo. Con lo cual, pues una sonda gástrica. Ilusión no me hizo. ¿Tenía otro remedio? No. Bueno, sí, las cosas son claras. Lo que pasa con esto, esto ya empieza a ser otro nivel. Otra liga y otro rollo, como he dicho antes. Porque, claro, ese alimento que tú tienes por la noche. Estas ocho horas, una máquina me dieron, que aquí hacía un ruido que para dormir los primeros días casi me la vine, era. Entonces, son ocho horas de alimento y tú tienes que cubrir ese alimento, si no se te dispara, que se te va. Entonces, claro, empezamos a tocar rápidas, mixtas. Yo que sé, me dieron la leve mir, que es, con perdón, yo creo que es agua. Porque a mí no me hizo nada. Pero bueno, es que es una como intermedia, ¿no? La leve mir toca un poco intermedio, sin saber mucho a qué juega. Bueno, hubo también un fallo, que lo tengo que decir, bueno, Humalox QuickPen, Humalox QuickPen Basal y Humalox QuickPen Mix, ¿vale? Esa es la variedad y la gama de Humalox. El problema es si se equivocan en la farmacia y tenemos otra que no es, ¿vale? Aferrar la medicación, por favor, cuando tengáis algo, cualquier cosa, no haya solo de la diabetes, todo. Se equivocaron y me dieron a Humalox QuickPen. Ahí, tal cual. Y necesitaba la basal, con lo cual me estaba poniendo rápidamente de lenta. Eso fue, pues eso, tener una gráfica en sierra, ¿eh? Como se le llamaba, doctor, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente estaba descontrolado hasta que se dio con la tecla correcta. Se me cambió, lógicamente, la insulina a la buena. Y ya después de eso, pues lógicamente esperé el tratamiento y ya me tocó el trasplante. El trasplante, ¿qué deciros? Pues lo que ha dicho el doctor. Corticoides, eso es una barbaridad. Llegas a la habitación, te hacen el primer control y tienes 500. Y dices, bueno, ¿y qué queremos, no? Pues me están metiendo por venas el corticoide. No, no podemos, aquí no se puede hacer más. Poquito a poco se va controlando porque también las dos se van bajando. Al final, justas pautas, ¿eh? No os preocupéis que aunque dé 500, da igual. Pues llegarás y estarás. Y 200, a lo mejor para el doctor lo mismo es una barbaridad, pero 200 en un trasplante es una maravilla. Quedarse en 200 respecto a un nivel de 500 o de un high en un aparato, que eso ya ni se sabe lo que tiene, pues es una maravilla. Y quedarte en 200 y ver que encima ganas peso, pues te da aliciente. Lo que quiero decir con esto es que por mucho que pase un trasplante, por mucho que, yo qué sé, pues la PEC, vale, las ondas, vale, es un rollo, vale, tenete ese alimento. Todo se puede ajustar, todo se puede hacer. Y solo es ir tocando teclas, que no se equivoquen con la insulina, lo muy importante, pero es ir tocando teclas, ir viendo qué pasitos hay que dar. Y poco a poco ir bajando corticoides, ir bajando medicación, o tú te irás calmando también, importante el estado anímico de cada uno. Simplemente llegarás a un nivel bueno, óptimo de glucosa en sangre y un poquito más la hemoglobina, más en consonancia. Entonces, pues bueno, bajarás, llegaremos al 6 y medio, y bueno, quién sabe, si no llegamos al 6 y estamos bien, ¿no? No hace falta calentarse la cabeza. Como conclusión, quien tenga diabetes o quien vaya a tenerla, espero que no sea mucha gente, si la tienen, no desesperéis, esto es cuestión de tiempo, no hay más. Por muchas complicaciones que tengáis, la máxima que yo creo que es la fibra psiquística, pues bueno, es el trasplante, todo el mundo lo sabe. Y si el trasplante se sale y se puede ajustar, yo creo que no, por mucho que yo quede, tenga el flujo o tenga cualquier cosa. Yo creo que se puede controlar y que no hay que desesperarse. Y nada más. Bueno, desde aquí dar las gracias primero a mi madre, después a mi novia, a mi familia, a mi gente de Murcia, a aquí, mis hijos, a mi trabajadora, a mis chicas, mis chicos. Y sobre todo a María José Plana, que no ha podido venir, y bueno, a ella fue allá, que la quiero mucho. Y nada, desde aquí un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jesús. Sé que con toda una experiencia personal es difícil, y lo has hecho muy bien y con mucho sentido del humor, que eso es muy importante. Bueno, al final creo que hemos recuperado el tiempo, no vamos tan mal, así que, ¿alguna pregunta rápida? ¿No hay preguntas? Bueno, perdón a mis ponentes por haberles cortado, pero me lo he fijado. Muchas gracias. 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 Gracias.